Bueno, pues el primero que voy a dar la gracia a los medios de comunicación para acudir a la convocatoria. Hoy se hace el acto oficial de entrega del premio del concurso de escaparates Navidad 2021, año 2020-2021, un año tan difícil y tan complicado para el pequeño comercio. Y yo quiero dar la gracia a todos los participantes, a los diferentes participantes inscritos de manera oficial en el concurso de escaparates, por hacer ese esfuerzo, por tener siempre la ilusión y por todas las mañanas abrir su presión a por lo complicado que es y luego por ciento de causas, que es muy complicado y más en estas circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Y no solo en este tratamiento, confianjado con la circunstancia de una nada, simplemente me he pedido pues teneros la mano e intentar dinamizar un poco las jornadas navideñas, que se notara, ¿no?, que estamos en una crisis mundial, pero que se notara lo menos posible y el esfuerzo, pues el trabajo y esfuerzo en la Juega Autónica Municipal, nosotros tengo que agradecer a los técnicos municipales por la labor que han hecho para hacer posible el concurso que tanto se han realizado todos los años y este año ha sido posible y agradecer a vosotros la participación, sobre todo la enhorabuena por los premios que habéis ganado, muy merecidos. Ha estado muy reñida la cosa porque han sido escaparates muy buenos, muy currados, muy trabajados y yo creo que al final la gente ha disfrutado simplemente paseando y viéndome escaparates y al final eso también es un aliciente para que la gente se echa a la calle, vea escaparates, pasé y pueda realizar su compra navideña en el comercio de Guadalajara. Yo creo, pensando en todos los escaparates y en todos los comercios que han participado, pues creo que al final ha sido un reflejo de la calidad de comercio que hay en la ciudad. Y lo digo como totalmente orgullosa de pertenecer a esta ciudad y de pertenecer al área de comercio de Ayuntamiento de Guadalajara y del trabajo que se realiza día a día para poder solventar, aunque no siempre es suficiente, nunca va a ser lo suficiente porque hay más excepciones tan excepcionales, pero la verdad que la calidad de los escaparates han sido con un gusto, con una delicadeza excepcional y ahí se nota la calidad de los comerciadores, la explicación que tienen en la ciudad. Así que bueno, procedemos a la entrega de los cheques, ¿no? El tercer premio es para el paperería de Pergamino, que está en la carretera de Murcia. La guadalajara del frío son 200 euros en metano. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Bueno, damos las gracias al Ayuntamiento por esta iniciativa, también damos las gracias a todos los participantes porque si el Ayuntamiento se involucra y no hay participantes, no sale nada adelante y nada, esperamos que el año que viene haya muchos más, ¿no, Ana? Sí, eso. Y que sigues probando. Sí, por favor, sí. Gracias. El segundo premio es para Bárbara Gloria, complemento o infantil. Ropa muy infantil. Ropa muy infantil. El premio del 300 a la vez. Gracias por participar. Pues muchísimas gracias al Ayuntamiento de Guadix, como no, por permitir este gran concurso y sobre todo, pues bueno, pues a los participantes porque han sido escaparates muy bonitas. Yo creo que un poco también estos escaparates se han hecho para agradecer también al público, al comercio de Guadix, a la gente, a la comarca, que tanto nos está apoyando en estos momentos tan difíciles. Entonces, pues para ello, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y el primer premio, no me lo importante. Ojo, ojo, ojo. Sí, lo llevaba. Para Cantorio. Pues ya está, pues muchas gracias al Ayuntamiento de Guadix y sobre todo a la gente y por sus compras y por su ayuda y que lo hacemos, yo creo que a todos, pues para que disfruten comprando y ya está. Gracias. Nada, a vosotros.